sorprendente perfume mágico para tener ganancias clientes y dinero una abuela curandera me enseñó este gran secreto hoy te lo comparto que te funcionará de maravilla si lo que quieres es prosperar con tu economía es un perfume muy sencillo de preparar con ello conseguirás atraer la suerte financiera si en estos momentos no te alcanza el dinero que recibes o tienes un negocio que no te funciona no entra el dinero en tu hogar sientes que el dinero no te rinde en general prepara esto de inmediato además no necesitas hacerlo un día ni una hora específica simplemente necesitas tu buena energía y creer firmemente que esto te va a funcionar antes de ver cómo se realiza el perfume te invito a suscribirte gratis a nuestro canal magia blanca y dinero y activo la campanita de notificaciones porque todos los días estoy subiendo vídeos que te serán de mucha ayuda este perfume me ha ayudado varias veces cuando necesito suerte o tengo que pagar alguna deuda para realizarlo ve a un lugar tranquilo libre de distracciones de energías negativas y toma nota de los materiales que necesitas un frasco de vidrio con tapa cinco hojas de laurel este elemento es un gran protector además nos lleva hacia la victoria sin problemas sin bloqueos sin nada que nos perjudique en nuestros progresos en este caso progreso financiero queremos aumentar nuestra economía queremos prosperar con nuestro dinero también necesitas una ramita de canela recuerda que la canela se asocia con la suerte el dinero vamos a hacer un llamamiento a esa suerte a ese dinero que tanto nos merecemos si no consigues canela en rama puedes servir una cucharada de canela en polvo también necesitas romero seco este ingrediente tiene el poder de abrir los caminos nos aporta oportunidades sobre todo oportunidades financieras oportunidades relacionadas con el dinero con los negocios el romero es primordial si tienes algún negocio sobre todo si no te está funcionando en estos momentos esto alejará todo mal todo problema financiero y atraerá todo lo positivo el último ingrediente son siete clavos de olor esta es una especie natural muy potente super poderosa nos protegen también nos ayudan a aumentar nuestra economía y atraen oportunidades financieras esto te va a proteger de todo bloqueo que no te deje progresar con tu dinero es una auténtica genialidad gracias a su poder energético todos estos ingredientes los colocas en un frasco de vidrio y luego le agregas cualquier alcohol que tengas en tu casa puede ser al 70% o al 96% vas a agregarle alcohol más o menos hasta que cubra todos los ingredientes el alcohol hace que los procesos del dinero llegue más rápido para que podamos conseguir ese trabajo ese empleo que tantos que tanto necesitamos que merecemos el último paso es agregarle un poco de agua de grifo a nuestro frasco esto sirve para neutralizar cualquier mala energía y listo ya puedes cerrar tu frasco para activarlo vamos a repetir afirmaciones de esta manera activamos nuestro perfume para tener ganancias clientes y dinero esto aporta suerte en todos los ámbitos de nuestra vida sobre todo en el ámbito financiero para activarlo puedes repetir las siguientes afirmaciones para atraer la buena fortuna pienso y actúo positivamente cada día me rodea una abundancia de oportunidades tengo la actitud y la gratitud estoy abierto a recibir la abundancia y la fortuna que dios tiene para mí la buena suerte está en todas partes y las recibo con gratitud gracias gracias hecho está este frasco lo vamos a dejar macerar en un lugar oscuro por tres días pasado este tiempo ya puedes sacar tu frasco y si deseas puedes agregar el contenido del frasco en un spray rociador para que te sea más fácil aplicarte lo te recomiendo que lo utilices todas las mañanas te vas a aplicar unas gotitas de esta excedencia detrás de las orejas o en aquellos lugares donde normalmente te colocas tu perfume puede ser en las muñecas este desprende un olorcito súper agradable te va a encantar y lo más importante tiene un gran poder energético que a partir de que te lo apliques vas a empezar a sentir a prosperar con tu dinero que alcanzas ese éxito financiero que deseas que tanto mereces y te comenzarán a llegar más oportunidades económicas para ti ahora te doy algunos consejos que te serán de gran ayuda para atraer la suerte y el dinero hacia ti sea realista pero no pesimista los pesimistas tienen la peor salud y muchas veces exageran la gravedad de los problemas rodéate de gente positiva pues eso aumenta tu motivación para lograr tus metas procura arreglar los problemas cuando se te presenten no dejes pasar tiempo y luego te dejes que las cosas empeoren cuida tu salud pues es mejor prevenir enfermedades si no trabajas en algo que te guste mucho al menos practica algún pasatiempo de actividad que te agrade bastante ya que eso te dará mucha satisfacción y alegría no guardes rencor ni resentimientos contra nadie trata de perdonar y olvidar los agravios que te hayan hecho respeta a tu pareja y no caigas en la tentación de la infidelidad si ganabas a esa persona díselo pero no la engañes no te angusties por cosas de tu pasado ni te mortifiques por el futuro si te gustó esta información escribe en los comentarios la buena suerte está en todas partes y las recibo con gratitud gracias por tu apoyo compartiendo esta información con tus amigos y familiares les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien